Jóvenes, vamos a empezar con algo sabroso de la primera huarachita de música de Cuba para sonido viento negro que también nos acompaña porque estamos grabando el compacto número uno de nuestra música para la gente que quiera llevarse un bonito recuerdo a casita será el compacto y si compran el compacto, pues que les regale una playera a la señorita Itzel Sí, señor Para Panthers, el niño Axe Alex Para el pollo, Uri Mata, Rezaldo y toda la banda que nos acompaña ¡Vamos a velar la primera huaracha! Porque llegó el rupero Porque llegó el rupero Llegó Luisito Rey Abre la rueda, chamacos Dedícaselo a tu novia, a tu esposa, a tu amiga El tema que nos dice Porque ahora llegó el rupero ¡Vamos! Abre la rueda, chamacos Ahora, el chiquilín Chito y el buen Sidney Toda la banda guerrera de Tlalo Ahora sí que les rumba suena los cueros típeros ¡Vamos! ¡Vamos! La rumba se ha puesto buena, y ahora la gente goza La rumba se ha puesto buena, y ahora la gente goza Ya no se escucha otra cosa que repica los huevos La rumba se ha puesto buena, y ahora la gente goza La rumba se ha puesto buena, y ahora la gente goza La rumba se está llamando y también el timbal Hecha de sabor Suele el timbero y va lláarrar Guerrero, Alexita, ellas son estrellas de la cancilla, me saludan a Lima, échale sabor, oye que ritmo apuntador al mes, oye que ritmo apuntador, que nos acompañe pecado, allí se ha pecado el papel, toda la perra pita rolymixero. Toda la perra pita rolymix. Te vas a morir. Ahí viene el sabor, ahí viene el sabor, ahí viene el sabor, Luisito Rey. Siempre con el gigante, a la orden cariño, para el mapper, tortas, novia y foca, organización bombones de los romperos, y canalitos de sonido, Luisito Negro, Misterio CP. Nos vemos el 10 de diciembre en Ciudad Lago. Piedra, Antiguo, Mota, Chela. Allá nos vemos el 10 de diciembre en Ciudad Lago. Y la gozadera Tézbe. A Mejado Orián y su esposa, Anelna. Vuelvanos un saludo social, para sonidos chinos, lichos, románticos del barrio, besos. Lo tengo en la 425 Mejado. Y la gozadera Tézbe de Valle. Sonido viento negro, hoy nos acompaña para Oscar, domina y el clan. Santo Domingo. Hoy es Renato. Sonamos sencillo. Titulado Iris. Ahí está para las malditas de las lobas. La salida la bella. Toda la puta perra vida. Toda la perra viva. ¿Cómo dices? Para Mari Vila. Monobar. Mucho pero mucho. Así se llama. Jorge Quiroz. Cesarín Rigo y Luis Enluque. Fernando Monbo. Inseparables de Santa Marta, niños. Se afán para que sacan de fe. Échale esa voz. Detácanse y la banda de... Vicente Guerrero. ¡Veo! ¡Hombres de negro! Bonita rueda, bonita rueda. Te vas a morir. Chabelo chupa diario. ¡Veo! Échale esa voz. Toda la perra viva. ¡Veo! 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 Te mando un saludo a sus maras. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Gracias para todos, señor. Qué aburrido, hombre. ¡Vale! Llegó la original. La única. Llegó mi consentida. La chaparrita roly-vixera. Todo mi generación, todo mi con control. Es el mismo. Gracias, señor. ¡Dale! ¡Dale, marita! ¡Dale, marita! Ay, cara, por eso te quiero. Porque cada vez que te veo, traes otro nuevo. ¡Sabroso! ¡Dale! Me vi culero, tu viejo. Y dice... Así se llama, así se llama, así se llama. ¡Bonita rueda, bonita rueda! ¡Bonita rueda! Esta noche, roly-vixera. ¡Sola la huaracha! ¡Sola la huaracha, Mónica Reyes! ¡Mi señora ley! Para todos los tallotes de Santa Marta, cantita. El chacha, el chiquito, el marco, el picuino y el coqueto. ¡Mersi, franque, el marco, el vampiro, el roly-vixero! ¡Ahhh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Se va! ¡Acá va la... ¡Para Luis! ¡La cara de Mónica! ¡Vale, tu nombre, Mónica! ¡Vale, roly-vixero! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No me acuerdo, chabasco! ¡No me pasó, hija, de aquel milagro! ¡Llegó en la juera! ¡A la mi gente les han pedido jalfa! ¡Ya llegó mi carnalito, Tachuela! ¡Y su esposa! ¡Venga sabor, venga sabor! ¡Fanás hijos de la rumba! ¡Nos acompañan, gracias! ¡Y a la mía que trae otro! ¡Sí! ¡Vale, bonito, vale, bonito! ¡Fabroso! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Túcate las manos de los huevos! ¡Vámonos! ¡Fazó mi Fortnite! ¡Llegó el Fortnite, señor! ¡Totra mi gente de la zona poniente! ¡Allá nos vemos el 29 de octubre con los tres a reyes! ¡Allá nos vemos en las águilas! ¡Toda la familia canchola! ¡Vamos! ¡La princesita Nia! ¡Voy nos acompañan el rey de la salsa! ¡Para Javier y Pilar! ¡Allá nos vemos en Desayunas, su aniversario! ¡Voy nos vemos en Desayunas, su aniversario! ¡Yuk! ¡Fazan al 30 de octubre! Para mi mela querida, chino, de los emerales no hay, eh, de ricos las cosas, oye que sabores, Se va, 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 no lo recie a todo el mundo, Carlos, de ese, Santi, dale bonito, y la Dulci, Ándale Jessica, que sabroso, Venga, sabroso, Ya viene Discomodica a la lado, Y nos acompaña Producciones, Rosita Salvaje, Suena el timbero y baile el rumbero Hacia Puerto Buena y se baila con el mero Y baile el rumbero El quinto te está llamando y también el timbalero Mira que se va, mira que se va Y baila, si mi jefe Baina los cueros Lleva mi gente de la zona a ser un perro Muévame cada doblecito villar Viene el timbero Y baile el rumbero Viene la perradita De los éxitos maravillosos a la cera Somos y caballeros Seguimos adelante Estamos en el programa musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!